¿Algunas personas de que los alcaldes de algunos centros poblados no asisten a estas reuniones? Sí pues, a veces cuando hay fiestas o cuando hay comida, realmente son los primeros. Pero cuando hay temas cruciales, temas de seguridad, son un poco los asistentes. Alcalde, ¿a quién se refiere usted que solamente cuando hay fiesta y van a comer se aparece por ahí? Sí. ¿A quién se refiere? A que la comunidad se acerque con este tipo nada más de eventos. ¿O sea cuando habla de comunidad se refiere a todos los pobladores de San Luis? A todo el pueblo. O sea que San Luis se acerca solamente cuando hay fiesta a comer y después no le interesa más el tema de seguridad? Son pocos. Finalmente, ¿usted radica en San Luis? No, no, no. Tengo mi dirección ahí, el trabajo también tengo ahí. No, no, no. Tengo mi dirección ahí, el trabajo también tengo ahí. Tengo la dirección de San Luis y yo se lo he comentado públicamente en mítines, lo he comentado. ¿Dónde radica en San Luis? En la división en la calle Santos Blanco 340 y la organización Alamel Marqués C11. ¿Y en los dos lados? También, claro. Por mi trabajo en el centro de San Luis, tengo en ICA también en mi casa. Pero obviamente que hoy no trabaja, ¿no? Pero le preguntábamos en dónde está radicándolo. Está radicando en San Luis. Vale, en varios sitios del país, ¿no? En varios sitios del país. En varios sitios del país. Ok, el caliente. La verdad.